Bueno, a mediados de la década de los 80 nació una película que fue un éxito mundial de taquilla, Police Academy, más conocida en Latinoamérica como Locademia Policía. Tuvo 7 secuelas que se filmaron prácticamente de forma continua, lo que permitió que el público disfrutara en todos los años de esta hilarante comedia donde un grupo de cadetes comandados por Mahoney hiciera de las suyas bajo la atenta e irritar la mirada del Capitán Harris, mientras la audiencia disfrutaba carcajadas todas esas desopelantes situaciones. Yo soy Richard y sean bienvenidos a esto que denominamos Enfocadísimo. Carmelo, por favor, dale play a la intro. En lo personal, ni siquiera tengo televisión. ¿Tienes hambre, Dayan? Ah, y acordate de darle un buen me gusta al video si es que te gustó mucho. Compartilo en tus redes sociales si sos nuevo. Y dale al botón de suscribirse, que siempre subo contenidos retros, review de tus pelis y series favoritas. Y todas las novedades de Netflix Mex a Mex. Y esta vez, por favor, quedáste hasta el final del video que hay escena post crédito. Te va a gustar mucho, no te vas a repetir. Gracias. Y pasando el video, vamos con estas curiosidades de esta tan simpática y entretenida saga que se llama Locademia Policía. Bueno, el dato 1, de acuerdo con un artículo de la revista Entertainment Weekly, Tom Hams, Michael Keaton y Paul Reynald Forn considerados para el papel de Mahoney. Bruce Willis también audicionó para el papel de Mahoney. Mientras que Steve Guttenberg optó por este papel de Mahoney en vez de interpretar a Peter Beckman en Los Cazafantasmas. Otro datito de esta parte 1 es que Steve Guttenberg quería tanto este papel que le robó la uniforme al padre que era policía para poder audicionar con el aspecto de policía. Un genio, Mahoney. Dato 2, Michael Whislow, que interpreta a John, David Graff, Tuckleberry y George Gane, comandante Lazar, son los únicos actores que aparecieron en las 7 películas de Locademia Policía. Whislow incluso va un paso más allá, ya que es el único actor que no solo aparece en las 7 películas, sino que también tuvo un papel regular en Locademia Policía, la serie. En la primera entrega es la única vez que aparecen los cadetes Leslie Bárbara, George Martin y Karen Thompson. Este último papel es interpretado por Kim Cattrall, actriz que posteriormente se habría conocido por su papel de Samantha Jones en la serie Sex and the City. Pero no me voy a olvidar nunca de ella y su personaje Emma en su gran protagónico que fue Manequén. ¿Qué de la película? Dato 3, en el documental Making Off de la franquicia, Marion Ransett dice que la voz del personaje que interpretó Hooks se esperó recordando el momento en que conoció a Michael Jackson. En sí, la voz es una parodia de Jackson. También recuerda que en el momento en que Hooks exclamaba, no te muevas porquería, los técnicos pensaron que hablaría en un toro bajo, y se sorprendieron cuando ella dijo aquella frase en un toro tan fuerte. Mientras que el apellido de Atacalberry se ha convertido en un término estándar en la industria de la seguridad privada, para designar un oficial que está excesivamente aficionado a las armas. Asimismo, el papel de Hightower es interpretado por Wilbur Smith, un ex deportista del fútbol americano. La primera entrega de la franquicia fue filmada en 40 días, y curiosamente se rodó en el abandonado hospital psiquiátrico Lakeshore, en el extremo oeste de Toronto, Canadá. La segunda entrega de la cinta es la única película de la Academia de Policías en la que aparece el hermano del comandante Eric Glaser, Pete, interpretado por Howard Henseman. Howard le pidió repetir su papel en las secuelas posteriores, pero él se negó rotundamente, diciendo que se había arrepentido de hacer esta película. También es la única película de la saga en la que no aparece la editora Callahan, interpretado por Leslie Heathbrook. En esta misma cinta se le ofreció un papel a Bill Paxton, pero lo rechazó porque el contrato le obligaba a trabajar también en las futuras secuelas, y terminó participando en el rodaje de Aliens. Para esta entrega también Bailey tenía la esperanza de regresar en el papel de Capitán Harris, pero fue pasado por alto en reemplazo de otro personaje con similares características. En un día libre visitó el set para filmar un cameo en la escena del banquete de boda sin que fuese acreditado. Mirá que loco. Dato número 6. El primer nombre de Proctor, fiel escudero y chupamedias del Capitán Harris, nunca fue revelado en las cinco cintas que aparece. Sin embargo, según el currículo en línea en internet del actor Lance Kingsley, el primer nombre de Proctor es Carl. Mirá que loco, che. Bueno, dato 7. La cuarta entrega de la saga tuvo la despedida de Mahoney sumado al regreso del Capitán Harris, además del debut del comediante David Space, quien se hiciera famoso en Saturday Night Live, y la presencia de la seductora Sharon Stone, quien años después triunfaría en la cinta Bajos Instintos. Dato número 8. En la quinta parte de la Academia, la trama se desarrolló en Miami, y el villano fue el actor cubano Rubén Rabasa, que curiosamente ha sido parte del elenco del programa Sábado Gigante de la cadena Univisión, conducido por el inconfundible Don Francisco. Mientras que para la séptima y última entrega, se invitó a Bubba Smith, Hightower. Sin embargo, este se negó a participar debido a que Marion Ramsey, Hooks, fue excluida del reparto. En esta última parte participaron actores como Ron Perlman, Hellboy, Christopher Lee, que interpretaba al Conde Duco en Star Wars, y Saruman en El Señor del Sanillo. Dato 9. La primera entrega fue un éxito de taquilla recaudando más de 81 millones de dólares de la época. No obstante, esta tendencia fue decreciendo a medida que se iban estrenando cada secuela. En la última parte de la saga solo se obtuvo 2.5 millones de dólares de la recaudación. Dato 10. Steve Guttenberg rechazó el papel principal y le dio un firme no a otras secuelas de la saga, que pudieron aparecer y lo hicieron. 18 años más tarde, fue uno de los principales personajes que trataron de hacer una nueva película, debido a que después de una maratónica carrera en los años 80, nunca más volvió a brillar, como diría Harris, eres un tonto, Mahoney. Un bonus track. En la tercera entrega aparece como Policía Z, que participó como un pantillero en la segunda parte, el cual tuvo tanto éxito que llegó a ser parte de un videoclip de Nirvana llamado Inútero, una cosa de loco. Bueno, y así como así terminamos con estas curiosidades. Todavía me acuerdo cómo veía estas películas en casa con mi viejo, que amaba al personaje de Joms. La verdad que la academia policía siempre estará en el corazón de nosotros, y nunca nos olvidaremos de todos esos personajes. Así que bueno, si te gustó, acordate de darle un buen me gusta, no seas malo. También compartilo, que me ayuda mucho al crecimiento del canal, que ya vamos por los 700 suscriptores, vamos todavía. Acordate, suscríbete, no esperes más y hacelo, así estás al tanto de todo el contenido del canal. Y esta vez, quedate hasta el final, te lo repito de nuevo, quedate hasta el final del video, que hay una escena post crédito, te va a gustar mucho. Yo soy Richard, y esto fue Enfocadísimo. See you later, changos. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video